Una bolita con ellos brother Que todo el mundo la conoce Si la sabes, cántalo brother Ay porra, ay porra Y eso es, échale, ella Solo, y eso es señores Y eso es de Bobby Pulido Y se llama, ojalá Y ojalá se limes Y eso es chicas de Prococio, tientas de cárcel Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te sirve Eso y es que tú se ponen mis muchachas Se ponen de puta todos mis cabellos Y esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasar el proyecto y traje de nuevo Pero no hay ganas de me violar Me gusta yo bien beso de cerveza Déjale que aníes a mirar conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Déjale que aníes a mirar tu propia Lo que está en este pollo Quedamos el marido Y andale, güerita No te hagas de rogar Porque son gente que te quieren abrazar Y andale, güerita No te hagas de rogar Si no, noche a la noche Voy a salirte a rondar Y esta canción va dedicada para las chicas de promotion Y esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasar el proyecto y traje de nuevo Y acompañado del diseño de secarte Y ojalá que aníes a tirar los roconeros Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Y ojalá que aníes a tirar los roconeros Ya se hay una chela, nos echemos el domingo Y ojalá que aníes a tirar los roconeros Porque ya hace tiempo yo quiero estar contigo Y ojalá que aníes a tirar los roconeros Y ojalá que aníes a tirar los roconeros Y andale, güerita No te hagas de rogar Porque son gente que te va a apostar Y ojalá que aníes a tirar los roconeros Y ojalá que aníes a tirar los roconeros Y esta noche y por la noche Voy a salirte a cortar Y señores, gracias señores Este es el grupo Los Palomos Y su grupo de Ramiro 182 De Flamor Chacito Tecate Saludos a las guapas chicas De Flamor Chacito Tecate Que nos acompañan el día de hoy Gracias señores No es lo mismo cantar en un karaoke No es lo mismo Como que se te encogen allá los kibis Oye, que te parece Les presentamos una vez a las chicas Porque yo les quiero presentar Ya tenemos lista la pista Que por supuesto Ustedes las pueden ver siempre En los escenarios de la fe Acá con grupos como el duelo Intocable, pesado Con el grupo pesado Y próximamente también Con el grupo Intocable Por supuesto las chicas de Promotion Team Y tus amigos de BMG Si vamos a estar aquí presentes Con todo el sabor señores Yo así Les presento a una por una de ellas señores Yo así No sé la música Pero súbele brother Súbele Mientras descansan Mis dos braves del grupo Los dos palomos Porque le presento A la primera de ellas La guapa La consentida Ella es Ya, 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 ya Y échale, ya, ya, ya Con las manos arriba Y en la guapa yaña Que nos acompaña Aquí en la cola de caballo Y que se escuche el chifrido De los hombres señores No vinieron, hombre ¿Qué pasó? Puro mandilón señores Señores Les presento también A la guapa pequeña Ella es Betty, 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 Betty Despromosio 5 de Cate Y señores También presentándolo Dilexamente Desde San Nicolás de los Garza Y en la guapa Carlita Despromosio 5 de Cate Señores Es un perreco Que se ve esa ambiencia Aquí en la cola de caballo Y señores También les presento A la nueva chica de Cate Ella es Ana, Ana, Anaí En estas vacaciones De Semana Santa Y por supuesto También señores La pequeña La nueva Favorita de Cate Ella es La guapa Nancita Y esta gran mujer Señores También se va apreciando Esta hermosa chica Ella es La guapa La guapa La guapa Patti De Promosio 5 de Cate Sube la mano Para arriba Dale pa' un lado Dale pa' un lado Para otro lado Qué bárbaro señores Qué hermoso Nos enviaron el día de hoy No le gusta Que sea así No le gusta No le gusta No le gusta Que sea así No le gusta Alta la música Quiero que le den fuerte El aplauso A las chicas De Promosio 6 de Cate Quiero saber De dónde viene la raza De este lado Todo nos acompaña La raza De este lado Mi brother El alto y blanco De Chihuahua Y cualquier parecido Con Peter Languila Es pura coincidencia De este lado Bienvenidos Por este lado Todos nos acompañan Mis brothers Los rayados Arriba Los rayados Señores Que ganó 3-0 Y por supuesto También Arriba Los tibres Señores Invictos Compadres Super líderes Que más quieren raza Ya estamos esperando El clásico Aquí También tenemos gente De la América ¿Le doy? ¿Tenemos alguien De la América? Sí, por aquí Ah, por aquí Tenemos una de la América Guarden sus carteras Y todo señores Porque aquí Hay gente de la América No, no se crean señores Gente de las chivas ¿Tenemos gente de las chivas ¿O no? Sí, tenemos Dicen que irle a las chivas Es otra forma Muy, muy Sincera De salir del clóset ¿Es cierto brother? No, no es cierto No te me enojes No te me enojes Saludos para todas las chivas Y para todos los americanistas Que hoy celebran también Su clásico ¿Se acuerdan cuando el clásico Compadre Del chivas América Tenía mucha, mucha pasión Y todo eso ¿Se acuerdan brother? ¿No se acuerdan? Yo tampoco me acuerdo brother A ver, sinceramente brother No, no se quedan raza Saludos para todos mis chivas Y todos los americanistas Y acá mi brother Rayado de corazón ¿Verdad brother? A ver, tócala A ver brother ¿Se la saben o no? ¿Se la saben? ¿Cuál es brother? ¿Cuál es? El rayado no sabe cuál es brother Es el himno de los rayados Papá No escuchas No te la buena Se me hace que rayada De moda mi brother ¿Verdad? Vamos a ver ¿Se la que te parece? Seguimos con más de la música De los dos palomos Félix y César Y recuerdo que las chicas Del Promotion Team Están tomándose fotos Con todos ustedes Aquí abajo Para que todas las cosas Descerquen con nosotros Y ahora sí ¿Con cuál nos vamos?